Buenos días, Perú, buenos días, Colombia. Dando tiempo de que suban, se acomodan en sus casas, toalla, agua manantial, mucha energía, mente enfocada, 45 minutos de Mobility Flow. Ya Facebook está funcionando, Instagram también, las plantas de Mobility en su punto. Mara en sus casas y ustedes conmigo, listo. Ok. Ahora sí, permanece la pantalla todo el tiempo iluminada. Abrimos. Y voy. Ahora sí. Mi nombre es Mara Herrera. Estamos con Mobility en tu casa. Para la mejor sesión, para abrir el corazón. Cerrar los ojos. Centrar la mente. Crear espacio articular. Balance muscular. Que luego, cuando termines esta clase, te sientas ligero, sin presión, con ganas de agitar la vida. Despacio. Quédate abajo, sosténlo. Controla. Controla. Ahora vas acá. Hombros alineados. Alarga y vamos un poco más. Cambio. Sube. Centro. Inhalo. Abre grande. Y te quedas. Vuelve de nuevo. Al otro lado. Centro. 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 Te quedas. Inhalo. Subir. Círculos. Círculos. Y te quedas abajo. Me das un segundo. Acomodo. Termino la pieza. Y voy. Ahí. Estira. Al otro lado. Centro. Baja. Alarga. Sutil. Lo importante es que te dices el ejercicio a tu condición. Sé honesto con tu proceso. Sé consciente con tu proceso. Es lo más importante. Quédate ahí. Baja una mano. Vale. Alarga la columna. Tranquilo que estamos empezando. Preparación. Elevación de temperatura. Conexión mental. Baja suave. Elevación. Elevación. Y vamos a subir. Despacio. Muy bien. Inhalo. Baja suave. Talón fuera. Sosténlo. Sosténlo. Muévelo, botones, por favor. Salte un momento. No. Seguimos de arriba. Ven, que me ocho. Ok. Vamos a transmitir por Facebook. Mientras acomodo una cosa de Instagram, porfa. Sosténlo. Inhalo. Acomoda, por favor, desde la aplicación. Acá. Te quedas. Buenos días para... Bodite Perú. Buenos días, Colombia. Agua manantial. Toalla. Estamos por Facebook en este momento. Sostenemos. Paso. Ey. Vas a estar acá. Alarga bien la pierna. Sostenemos. Cambio. Voy. Sostenemos. Vas a hacerlo tres veces cada lado. Vuelvo acá. Sostienes. Por favor. Sostenemos. Quédate ahí. Quédate ahí donde es. Muy bien. Vamos. Al otro lado. Vuelvo acá. Cambia. Una vez más. Cambio. Súper. Ahí. Ey. Mírame. Gira desde la cadera. Mantén el pecho arriba. Baja suave. El hilo. Damos tiempo. Para sentir los músculos. Atrás. Levanta de nuevo. Y vuelve al centro. Sostenemos. Inhala. Baja suave. Ahora. Atención. Tranquilo. Gira. Abre el pecho. Hombros atrás. Desciende. Eleva. Alarga un poco el tronco y la pierna atrás. Centro. Inhalo. Inhalo. Y vamos de nuevo. Gira. Segundo bloque. Segundo bloque. Empezamos a mover las articulaciones. Movility flow. El entrenamiento que te permite abrir espacio. Desarrollar resistencia muscular. Generar patrones de marcha eficientes. Entrenos sostenibles. Centro. Al otro lado. Baja. Sostenlo. Inhalo. Sutil. Centro. Inhala. Apréndelo. Vamos a aprenderlo. OK. Gira. Desciende. Eleva. Mueve adelante. Paso. Giro. Estabilizo. Me hundo. Voy atrás. Voy adelante. Y hago movimientos fluidos. Acá. Baja suave. Atrás. Alargo. Giro. Al otro lado. Voy. Alargo. Voy atrás. Y centro. E. Inhala. Bota al aire. Inhala. Bota al aire. Y te quedas abajo. Súper. Hidrátate. Vamos comenzando. Cogiendo nivel. Poco a poco. ¿Estamos? Lo tienes, ¿no? Empezamos ya. Más movilidad. Paso a un lado. Paso al otro. Respira. Respira. Suave. Recuerda sonreír. Hacia ya mil cosas que te frenen. Tú tienes dos mil para seguir sonriendo. Suave. Controlado. Esa es. Vamos a enfocarnos en sentir. En elevar la energía. Paso al peso. A un lado y al otro. Y en esta nos quedamos. Ahí. No es mucho tiempo para no generar otras respuestas musculares que no queremos por ahora ahondar. Si no, soltar. Alargar. Crear espacio. Volverte muy fuerte. Centro. Al otro lado. Opción. No puedo bajar tanto. Ahí estamos, ¿vale? Centro. Y voy. Ahí. Sostero. Centro. Opción más. Avanzada. Ya no subo. Busco un tiro y más. Acá. Controla desde el centro. Puedes apoyar la mano. Paso aquí. Paso acá. Centro. Aquí. Centro. Acá. ¿Sí? Alarga. Conmigo. Centro. Acá. Alarga la columna. Desde la base. Hasta arriba la cabeza. Lárgase a columna. Centro. Al otro lado. Movilidad. Estiramiento. Pocos segundos. ¿Vale? Para que se vuelva más eficiente esa apertura. Paso a un lado y al otro. A un lado y al otro. Despacio. Opción iniciantes. Aquí. ¿Sí? Opción. Más entrenados. Opción. Más exigencia. Despacio. Respira. Inhala. Ya, ya, ya. Eso es. Ya, ya, ya. Ahí. Otra vez. Controlado. Y te quedas aquí. ¿Qué? Una opción. Dinámica. Estirar. Prefiere la movilidad. Prefiere lo dinámico. Vas a sacar calcadoría. Eso es lo que te interesa. Pero importante. Vas a ganar mucho. Resistencia. Quédate conmigo ahí. Pasa mi brazo. Pasa el otro. Alarga la columna. Recuerda lo que te dije. Desde la base. La columna larguísima. Abre el pecho. Brazos. Va. Y eleva. Subir. Primer bloque. En el tercer bloque ya de movilidad articular dinámica. Segundo bloque en esta parte. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, Perú? Ey. Un. Dos. ¿Cómo vamos, Colombia? ¿Cómo quieres tener tus piernas? Los músculos centrales. La postura. Los brazos. ¿Cómo te quieren mover en la vida? Muévete seguro. Y vas conmigo. Mírame. De nuevo. Quedamos aquí. Segunda vuelta. La idea es que cada vez puedas más. Centro. Al otro lado. Oh, my God. Apenas. Esto de camino comienza. Centro. Y mira. Camina conmigo. Ven y me dices. Hola. Hombros. Levanta la cola. Lleva esa cola bien atrás. Vuelve y me das un besito. De buenos días. Vuelvo atrás. Me quedo. Y voy a un lado. Voy al otro. Voy a un lado. Me unto más. Si es mi caso. Si lo logro controlar. Si me muevo seguro. Y voy. Y va. Mira al cielo. Vienes al centro. Pasa al otro lado. Sí. Y voy. Saludo al cielo. Doy los buenos días. Inicio mi día con la mejor energía. Acomoda a mí. No te despelujes conmigo. Mentira. Cuando terminemos la clase estamos todos despelujados. ¿Sí o no? Ahí. Lleva la cola para atrás. Se va. Va. Vengo adelante. Vengo adelante. Sostengo. Voy atrás. Me quedo. Sostengo. Un bloque más. Despacio. Vamos por bloques. Siente la música. Vamos relajando. Conectándonos con un nuevo día. Que lo lindo es saber que lo pueden presentar y recomezar y tener una mejor versión de nosotros. De cada uno, de la familia, del trabajo, hay una oportunidad de volver a comenzar. Vamos a lo otro lado. Siempre hay una oportunidad de volver a comenzar. Sostengo. Sostengo. Sopé. Centro. Inhalo. Inhalo. Toma aire. Se trata de hacer las cosas con siete. Vamos de nuevo. Me unto más. Paso a un lado. Paso a otro. Y ya lo hago. Combinando más músculos. Buscando coordinación. Eficiencia. Suba. Y te vas a quedar ahí. Lo sostienes. Baja la mano. Suba. Abre el corazón. Pasa. Regresa. Círculo. Movilidad para el hombro. Mueve la vida. Agita la vida. Paso al otro lado. Sostengo. Abre el corazón. Alarga la columna. Opciones. Me quedo más arriba. Me hundo más. He ganado. Mucho entreno con body take. Voy mejorando. Me voy acomodando. ¿Vale? Alarga. Círculo. 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 Y vuelves al centro. Y lo pasas. Despacio. Y vamos terminando este bloque de movilidad. Dinámica. Conectado con la fase inicial. Está el cuerpo. En donde tenía que estar. En donde los quería tener. Y además. Con una sonrisa. Centro. Al otro lado. Centro. Súper. ¿Cómo vamos Boite Perú? ¿Cómo vamos Colombia? Hidrátate. Tienes tu doña ahí la mano. Ahí está. La mente para otro bloque. Súper enérgico. Súper enérgico. Ok. Ahora. Necesito. Que des un paso adelante. Pies ancho de cadera. Mantengas el pecho arriba. Bajes hasta que la rodilla toque la punta del pie. Apóyala de atrás. En caso de que no puedas. Aquí. ¿Sí? Te quedas ahí. Pon la mano. Sostén. Dale tiempo al cuerpo. Lleva este brazo al cielo. Y mira arriba. Atención. Mano al muslo. Me quedo. Sostengo. Paso. Cola atrás. Alarga la columna. No vale que te enrolles. No serviría de nada. Alarga. Columna. Acomoda la cabeza. Tres. Dos. Uno. Devuelvo. Sosteno. Abro. Con los codos empuja hacia afuera. Empuja hacia afuera. Y di. Say hello, Mara. Say hello, body tag. Ey. Cierra. Y vuelvo atrás. Apolo. Rodillas para la punta del pie. Tronco. Alineado con la pelvis. Abre los brazos. Y recibe el día. Ahora, llévate toda esa energía al corazón. Alarga. Vas conmigo. Tráigo. Elevo. Bien. La buena noticia. El otro lado. Pierna atrás. Das un paso. Te hundes. Trae la rodilla hasta la punta del pie. Sí. Estiro. Mano. Al cielo. Abre el corazón. Y de paso, abre la mente. Sí. Trae brazos. Trae la pierna. Jola fuera. Sacro. Así saclas. Alarga con una. Paso. Alarga. Eso es. Sosténlo. Que sientas. Que se estiran los isquios. Trae. Doy paso. Me quedo aquí si tengo algún inconveniente. Si no tengo nada. Me hundo. Empujo. Empujo. Colos fuera. Colos fuera. Empuja. ¿Vale? Empuja. Sube. Traigo aquí. Y voy atrás. Dale, grupo. Ahí. Eleva. Abre la vida. Abre la vida. Abre la vida. Regresa. Alarga. Trae la pierna atrás. Sí. Lo hacemos de nuevo. Son tres bloques. ¿Ya te lo apretiste? Ey. Paso atrás. Levanto. Me hundo. Empujo. La mano. Estiro. Estoy súper cómodo. Brazo. Trae. Sí. Sostienes. Ey. Conmigo. Pasa. Postura. Paso pierna. Voy a dejar la punta del pie ahí. Colo atrás. Alargo. Baja. Sostén. Deja que los músculos trabajen. Que el cerebro se conecte. Te vuelve. Abro un lado. Codos fuera. Opción. Aterriza el ejercicio para ti. Últete más. Ey. Me sigo más. Vuelvo. Traigo. Ey. Voy atrás. Abro la vila. Abro el corazón. Voy adelante. Hacia donde tengo que ir. Siempre adelante, grupo. Y vengo. Bien. Bien. Otro lado. Vamos. El otro lado. Bien. Sí. Te hundes. Avanzo. Padre. Con la mano. Y abra. Regresa conmigo. Aquí. Paso el pie adelante. Colo atrás. Espalda larga. Abre el pecho. Que sea una flexión de cadera. Lleva el tronco hacia adelante. Evita enrollarte. Hombros atrás. Brazos al frente. Mirada en las manos. La mirada en las manos. Ahí. Sí. Vengo acá. Paso. Me quedo. Con los codos. Empuja hacia afuera. ¿Cómo te sientes? Dímelo. ¿Cómo vas? Inhala. Regresa conmigo. Pierna atrás. Y baja. Sí. Abra. Puedes estirar. Levantar y hundirte más. Ahora, alarga. Regresa sutil. Y el último bloque. Movilidad. Movilidad fluida. Quiero que sepas muy bien que es un mobility flow. Baimar Herrera solo body take. ¿Sí? Go. Rodilla. Punta. Mano. Brazo. Mano al muslo. Aplata. Tome. Junta. Paso. Alarga. Lleva el tronco hacia adelante. Devuelve. Abro. Me hundo. Codo fuera. Me exijo. Regreso. Me caen gotas. A ti también. Sonríe. Sonríe. Esto se va a poner mejor. Subo. Ey. Junto. Atrás. Abre de todo. Abre absolutamente todo. Abre de todo. Avanti, baby. A la larga. Ten. Última vez. Esta. Go. Mano. Brazo al sguer. Mano al muslo. Apreta todo. Apreta pélvicos. Go. Pasa. Cola atrás. Cola atrás. Alarga. Siente. Trae. Abre un lado. Júntete. Cola fuera. Cola fuera. Esa es. Exijo más. Respira. Y di conmigo. Hoy es un nuevo día. Hoy me reseteo. Hoy me enfoco en mí. Hoy puedo. Centro. Vas a subir lentísimo conmigo. Lento. Mandando la roya afuera. Fuera. Centra. Cierra. Atrás. Go. Cambia. Súper. Ey. Alístate por un bloque más. Ya casi. Ya casi, grupo. Vamos bien. 10 minutos más. Y terminamos nuestro entreno. Súper hoy. Tienes agua. Tienes líquido. Manantial. Toalla. Tienes ganas. Sigo. A ver si están conmigo. Corazancitos. Corazancitos para Odite. Para Mara. Seguimos. Energía. Ey. Cuarto bloque. Trabajo. Boca arriba. Codos. Subo. Brazos. Lo vas a sostener. Ahí. ¿Sí? Pies apuntando adelante. Abdomen apretado. Mirando al cielo. Mira al cielo. Alarga el brazo. Y mira lo que vas a hacer. Separa un poco. Este brazo. Atrás. Devuelve. Este brazo. Atrás. Cruzado. Cruzado. Vas. Cruzado. Abre. Más. Alarga. Cruza. Y va. Sube. Usa la tome. Mírame. Alarga. ¿Sí? Brazo atrás. Brazo atrás. Eleve. Sostén. Piedra abajo de rodillas. Baja. Vuelve y sube. Baja. Sube. Sube. Pasa. Eleve. Ahí para la foto. Bien. ¿Creías que lo teníamos. ¿Creías que lo teníamos todo? Creías que lo teníamos todo. Cruza. Saca. ¿Sí? Baja. Y mira a un lado. Mira al centro. Mira al otro. Y vuelvo. Un. Dos. Acuesto. Lo vamos a hacer por el mismo lado. Luego al otro. Eleve. Brazo atrás. Brazo atrás. Se acabó. Se acabó. Voy. Abro. Alargo. Y vas conmigo. Mírame. Alargo. Lleva el brazo atrás. Lleva el brazo atrás. Lleva el brazo atrás. Muy atrás. Cruzado, chicos. Cruzado. Y te quedas. De vuelta. Levanta. Cruza el brazo. Devuelve. Eleva más. Levanta la punta de los pies. Levanta más la cola. Cruzo. Devuelve. Cruza. Devuelve. Levanta. Regresa. Cruza. Bien. Bien. Me voy a hacer acá. Lo voy explicando. Levanta la cola. Eleva talones. Eleva un brazo. Lleva lo contrario atrás. Esa es. Va. Ahí. Cambia. Cambia. Muy buena. Grupo. Cambio. Va. Última vez. Regreso. Y vengo. Me siento. Apreta el abdomen. Apreta bien el abdomen. Por favor. Aquí. Sí. Brazos atrás. Pies. Ancho de cadera. Levanta. Quiero que te quedes ahí un momento. Sostenlo. 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 ¿Vale? Sostenlo. Ahí. Ahí. Ahí, grupo. Ahí. Mírame. Subo. Si no puedes, en algún momento, mira. Atención a tu historia. Va. No te apagues. No te apagues. Vamos. Sube. A restirar. Tráelo por debajo. Sí. Lo traes. Ahí me ves, ¿verdad? Me voy acomodando. No es mío. Sí. Estoy bien mostrando cada partecita. Para que lo vayas viendo. Aquí. Y me voy acomodando para que me veas toda. Más atrás. Ey. Atención. Estira la pierna. Súper. Ahí vamos. Ahí vamos, ¿verdad? Baja. Sostenlo. Estira. Atención. Brazo. Devuelve. Vuelvo acá. Lo voy haciendo progresivo. Otra vez. Por este mismo lado. Y variado. Rompete la memoria al estereo. Subo. Que llevo calones. Ey. Este brazo acá y el otro aquí. Devuelve. Devuelve. Quédate todo el tiempo arriba. Atención. Atención. Todo el tiempo arriba. Ahí. Vamos. Que me puedan ver. Grupo A. Sí. Ahí. Más atrás. Más atrás. Última vez. Lado a lado. Regresa. 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 Atención. Sube. Manos. Manos. Hay que fortalecer todo. Grupo. Ejercicios sostenibles. Aterrizar sobre mi historia. Que sea duradera. Que no sea loquera. Controla. Abro. Y nada. Empuja. Pasa la pierna. Eleve. Acomodo mi cabeza. Me hago cargo de una vez. De lo que pienso. ¿Vale? Voy mostrando partecitas. Paso el brazo. Alarga. ¿Sí ves? Mano. Alineada. Cruzo. Eleve. Ahora sume esta pierna. ¿Vale? Cruza el brazo. Traerla adelante. Y este brazo atrás. Y mira al cielo. Mira al cielo. Juntas rodillas. ¿Sí? Juntas rodillas. Brazo. Elevo. Y bajo. Sube. Devuelve. Te sientas. Cambio. Ahí vamos. Poco a poco. Tenemos cinco minutos. Lo vamos a lograr. Grupo. Me encanta esa canción. Me encanta esa canción. ¿A ti? ¿Te gusta? Mándame corazones. Grupo. Volvemos otra vez. En el bridge. En los puentes. Sécate el sudor. Sécate el sudor. Hidrátate con manantial. Esta es la plataforma de Bodite. Mañana hay un super evento. Todos los gimnasios unidos en un evento. Grupo. Levanta la cola. Rodillas apuntando adelante. Eh. Este brazo se queda. Y este se va para atrás. ¿Sí? Este se va para atrás. Sosténlo. Porque vamos a hacer algo. Mírame. Si no pudiste. Te quedas ahí. ¿Sí? Mírame. Mírame. Tranquil. Ahí. Vamos a intentarlo. Levanto. Levanto. Brazo se queda. Brazo atrás. Aprenda. Tome. Aprenda. Tome. Entierra. Sube. Este la subes. Y lo giras. Y devuelve. Epa. Una más. Levanto. Acepta mi desafío. Brazo. Brazo atrás. Cruzado. ¿Sí? Aprenda la tome. Levanta y gira. Y vuelve. Esa. Bien. Acá. Levanto. Un. Dos. Tres. Siempre hay una oportunidad de comenzar. Y siempre va a haber alguien que te da la mano. Siempre va a haber alguien que está ahí. Que te ama. Que te quiere de verdad. ¿Sí o no? Yo la tengo a mi lado. Abro el corazón. Viva. Atención. El otro lado. Te lo voy a mostrar. Acuéstate. Levanta la cola. Hasta ahí vamos. Eso ya lo sabes. Provencemos. Brazo. El otro. Bien atrás. ¿Sí? Bien atrás. Levanta. Levanta la otra pierna. Aguanta. Recuerda que yo cambio. Yo le rompo la memoria al cerebro. Lo hago lo mismo. Lo desconfiguro. Vamos. Paso a paso. Paso a paso. ¿Sí? Ahora. Sube. Gira. Quédate ahí. Devuelve. Uy. Voy. Va. Muy bien. Sube. Vamos bien. Acuesta. Abraza. Mira lo que vas a hacer. Acuéstate aquí. Estira la pierna. Dobla esta. Vamos. Facebook. Ahí. Este brazo atrás. Bien atrás. Este brazo bien atrás. Vuelve. Vuelve. Acuéstate sobre tu brazo. Traerlo ya bien adelante. Alarga bien la otra. Este aquí. Eleva. Llévalo atrás. Llévalo atrás. Traerlo. ¿Sí? Abre el corazón. Traerlo. Última vez. Abre el corazón. Traer la mano. Junta las rodillas. Levanta. Levanto. Voy en opciones. Levanto. Apoyo el pie. Levanta. ¿Sí? Atención. Brazo atrás. Eleva. Y trae adelante. Mira. Regreso. Al otro lado. Te acuestas. Y desliza. Desliza. Cruza. Mano. Voy atrás. Regresa. Voy atrás. Mobility flow. El plan. No te apagues. El plan. Entrenamiento. Lo que te da movilidad en todas las articulaciones. Levanto. Traerlo. Levanta. Levanto. Sí. Abro. Paso. El plan. Muy bien. Listo. Para la otra clase. Apoya. Apoya. Junta. Eleva. Pasa. Abro. Estira Trae Apoya Vas Ven conmigo Aquí Si Ahí Estira piernas Estira piernas Levanta la cota Trae pierna adelante Si te gustó la clase Corazones Abre Ahora mírame Lo vas a hacer conmigo esta vez Este brazo al cielo Trae Y pasa a la pierna Me tienes aquí cerca Yo te ayudo Dame tu mano De bueno Atrás Paso atrás Sube La otra pierna Aquí Vamos Dale No te apagues Dios Vamos Energía Mucha luz hoy Mucha luz Abre ¿Si? ¿Lo haces conmigo? Inténtalo Si te quedas aquí por hoy La próxima vez Yo sé que lo vas a hacer Eleva Trae Pasa Ánimo 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 Desafía el día Salte la monotonía Nosotros podemos Yo sé que puedes Resentéate Vuelve atrás Sube la cola De nuevo Paso grande Pasa grande ¿Si? Eleva Fuerza en el abdomen Y Pasa Foto Que te tomen una foto En la casa Y me la mandas Vuelvo atrás Atrás Pasa ¿Si? Abre Ábrete Ábrete camino Esto cambió ¿Estás listo? No te apagues Y no permitas que nadie Nadie Apague tu luz No apagues tu luz Para que el otro La encienda Ey Aquí Allá Epa Más arriba Grupo Vuelvo atrás Mano Col arriba Y vas conmigo Grupo ¿Si? Un pasito Rodillas Debajo de cadera Gira Codo Sube Sube Ey Osito Si Osito Pasas Mano En la sien Subo Va Subo Va Subo Energía Ey Gira Gira Ay Dios Sosténlo Vuelvo Al otro lado Energizer Centro Si no puedes Elevar la pierna Aquí Aquí Acá Aquí Se trata de Movilidad Movilidad fluida Energía Super Arrodillate Ven conmigo Ok Grupo Espero que te haya gustado muchísimo la clase Que hayas tenido un entrenamiento diferente Di algunos tips Ya un poco más avanzados Tengo que pensar en todos Tengo que pensar en todos Porque así como hay iniciantes También hay personas Que necesitan que los motiven un poquito más Ir al siguiente nivel De forma consciente Ey Tu entrenamiento debe ser Aterrizado a tu historia Progresivo Sostenible en el tiempo Que genere más beneficio Y que los riesgos estén muy abajo Si Que los riesgos estén muy abajo Que los riesgos estén muy muy abajo Vale Siempre Un ejercicio Para ti debe tener más beneficio Que riesgos Y un buen entrenador Te los hace saber En Bodite somos todos Que te lo vamos a hacer saber Siempre Que tengas una linda mañana Muchísimas gracias Por haber estado en mi clase Bodite La mejor plataforma En esta temporada De retiro Voluntario Depende como mires tú tus cosas Recuerda Esto no es Una cárcel Esto es un retiro Y un viaje hacia tu interior Te espero En mis próximas clases Que tengas un bonito día Y te dejo En manos de mi otro compañero Y mañana Gran evento Gimnasios Unidos En Colombia Haciendo un evento Todo el día No se lo pierdan Muchísimas gracias Siguete hidratando Sécate el sudor Sigueme dando mis corazoncitos Bonito día para todos Excelente ustedes Que están ahí Con nosotros Apoyándonos Bodite es la mejor cadena Suramérica Chao Perú Chao Colombia Cali Yo soy de Cali Y saludo a todos Desde Cali Medellín Bucaramanga Boyacá Cartagena Barranquilla Santa Marta Pasto A cualquier lugar Que lleguemos Popayán Boyacá Está en tu casa Mi nombre es Mara Que tenganos Un lindo día Chao Bye bye